En materia de seguridad, ¿qué está pasando? ¿Qué es el Fortasec primero? Porque sí, empezó mucha gente a tuitear el fin de semana sobre Fortasec para explicarle a los ciudadanos qué es y la importancia que tiene y cómo es que se está recortando a su honor, Emilio Hoyos, director del Observatorio para la Seguridad. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muy buen día Luis Alberto, muy buen día a todo el auditorio de Proyecto Puente. Así es, el Fortasec es un subsidio federal que se otorga a los municipios para el fortalecimiento en temas de seguridad. Principalmente tres, en el desarrollo, profesionalización y certificación de nuestros policías, en el fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura y en la prevención social de la violencia y la delincuencia. Bien, ¿ese recurso a cuánto asciende, cuánto se invirtió el año pasado y cuánto este año, cuándo se propone, bueno, sí este año, y cuánto se propone no invertir el siguiente? Sí, mira, en 2020, en este año, se destinaron cuatro mil millones de pesos en subsidio federal, se repartieron a 386 municipios en el país, en el caso de Sonora fueron siete municipios los beneficiarios, y de estos siete municipios se hizo una bolsa de casi 123 millones de pesos, 122 millones 961 mil 585 pesos, para ser exactos, repartidos en siete municipios. Hermosillo fue el municipio que obtuvo más recursos con alrededor de 34 millones de pesos, hay que decirlo, un 1.65% menos en comparación con 2019, y un casi 50% menos en comparación con 2018. ¿Y para este año? ¿Qué se propone para el 21? Bueno, nos sorprende mucho que en este proyecto de presupuesto de egresos de la federación no incluya, es decir, no, al menos hasta ahorita, no está destinado esos recursos para los municipios beneficiarios del programa, es decir, al parecer desaparece, o no sabemos si lo pondrán de otra manera, pero sí es preocupante, bueno, es preocupante porque de ahí precisamente lo que hemos comentado aquí en Proyecto Puente, es la necesidad de fortalecer a las policías locales para su mejor desarrollo. No sabemos tampoco de dónde los alcaldes suplirían este recurso. Hay otro subsidio que es el Fortamun, que es para el fortalecimiento municipal, que sufre una disminución del 4.6% y que, bueno, este Fortamun se destina a diferentes rubros, el 20% que recibe un municipio señala que se tiene que destinar a seguridad. Sin embargo, el año pasado, en un acuerdo que se tuvo, dijeron que se destinaría el 40% del recurso de Fortamun al área de seguridad. Sin embargo, bueno, no quedó en lineamientos. Eso también lo obtienen los municipios. Y si es preocupante, bueno, estos casi 123 millones menos que reciban los municipios en el estado de Sonora debido a lo que debe de ser el fortalecimiento de nuestras policías locales. ¿Qué pasará? O sea, ¿no hay recursos etiquetados entonces para Fortasec, para municipios en Sonora? ¿No se está proponiendo? No lo sabes, Alberto. Tampoco he escuchado, a lo mejor es nota en esta semana, no he escuchado alcaldes o alcaldesas de estos municipios algún tipo de preocupación o cómo suplirían los montos que Fortasec les otorgó en este presente año. Habrá que estar atento también a los diputados federales, el cabildeo que se tenga precisamente a nivel Congreso federal. Y sobre todo, pues en los 386 municipios que recibieron fondos este año, pues ver qué propuestas. Sí coincidimos, Luis Alberto, y hay que decirlo, coincidimos con lo que señala el presidente al decir de que muchos de estos recursos quizá en años anteriores no se destinaron a lo que realmente debe de ser. Quizás se utilizaron de otra forma o fueron fenómenos de corrupción. Por supuesto que coincidimos con el señor presidente. Pero bueno, también creemos que eliminarlo no es el camino, no es la mejor ruta. Por eso creemos que es importante replantear la metodología de asignación de recursos a los municipios, que se fortalezcan los mecanismos que ya existen o agregar en transparencia y rendición de cuentas. Y que bueno, y que los municipios, como lo dicen los lineamientos, que los municipios promuevan la participación de la sociedad civil organizada para dar seguimiento y que realmente los recursos se utilicen en lo que señalan los lineamientos. Bien, la autoridad federal tampoco ha explicado nada. Hasta el momento no, Luis Alberto. ¿Cómo afectaría esto? Para cerrar, Emilio. Porque hablabas tú de que puede esto complicarse e irse a una esfera militar. Bueno, el problema o la preocupación es precisamente que así como vimos que muchos alcaldes en el país cómodamente compraron idea de que la Guardia Nacional resolvería el problema cuando por sí sola es evidente que es muy complicado, que algunos municipios desistan y que entreguen, digamos, las tareas de seguridad de esos municipios. Es una hipótesis que cada vez se señala más a nivel nacional. Y no porque desconfiemos de las Fuerzas Armadas, es simplemente que no es la mejor ruta. Porque al final de cuentas, bueno, también hay que decirlo, la Secretaría de Seguridad Federal Ciudadana desde el año pasado puso en la mesa atinadamente lo que es el modelo nacional de Policía y Justicia Cívica, que es precisamente la ruta que se tiene que seguir. Pero sin recursos, al menos con la eliminación de estos recursos, pues no vemos, o al menos ojalá los alcaldes tengan algún tipo de postura, de dónde se suplirían estos recursos que no están apareciendo en este presupuesto. Muy bien, gracias Emilio. Te agradezco mucho. Buenos días. Muchas gracias Alberto. Buen día a todo el auditorio. El director para el Observatorio de la Seguridad. Vamos con comentarios de la audiencia acumulados. Adelante, por favor. ¡Gracias!